Amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por decidir seguir con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Tenemos más temas de interés para usted. Y llega precisamente a una de las secciones que gusta muchísimo a todos los amantes de los animales y poseedores de alguna mascota en particular. Está con nosotros el doctor médico veterinario zootecnista Omar Rivera. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Acompañarnos. Oye, pues sí, efectivamente nos habían comentado que hoy hablan mucho de perritos. Es que es la mascota más común, ¿verdad? Más recurrente en la mayoría de los hogares. Pero los gatitos también lo son. Y la pregunta curiosa sería, ¿cuál es el perfil de tenedor de mascotas que opta por un gatito? Y la pregunta es esa, Doc, porque los gatos tienen cualidades muy singulares, ¿no? Sobre todo esa tremenda gran independencia que a veces uno se pregunta, quién quisiera tener un gatito o qué diferencia habría entre tener un gatito y una iguana, ¿no? Por ejemplo, que son así de independientes. Pero empecemos con ella. ¿Qué perfil de personas prefieren los gatitos? Bueno, efectivamente es una mascota que no es tan popular como el perro. Bueno, aparentemente una persona que tiene perros, el núcleo de las personas que tienen perros es equivalente al 90%. Uy, enorme. Por 10% que prefieren a los perros. A los gatos. A los gatos, perdón. Y efectivamente las personas que gustan de tener gatos son personas que son muy independientes, son personas que no esperan mucho de su mascota, son personas que tratan precisamente a su animal como un integrante de la familia. Pero sí es un grupo muy, muy interesante de personas. Ahora, muchas personas que tienen gato empiezan con uno, con dos, con tres, y se vuelven tenedores de gatos hasta 40 o 50 gatos en sus casas. Es algo que se da muy, muy común en la persona. ¿A qué se debe eso? Y eso es muy cierto porque, por ejemplo, no es tan fácil decidir tener uno, dos, tres, hasta 15 perros, pero cuando optan por los gatos sí pueden llegar a tener esas cantidades de gatos hasta en un departamento, ¿no? Exactamente, sí. Y lo que pasa con el gato, si uno saca un perro a la calle y un gato a la calle, el gato tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Es un animal más independiente, puede cazar, puede cazar pájaros, puede cazar lagartijas, y se puede alimentar de una forma más independiente que el perro. El perro sufre más. Si usted ve un gato callejero y un perro callejero, el gato callejero casi siempre se va a ver en muy buen estado. Y contra el perro, el perro se va a ver con sarnas, se va a ver lleno de parásitos. Y bueno, por eso mucha gente opta por los animales. Esa observación que haces, Doc, es muy interesante porque efectivamente es muy raro ver a un gato con muestras claras de alguna enfermedad como sarna. No me ha tocado yo al menos ver jamás ninguno sarnoso y perro sí. ¿Es más fácil que se enfermen los gatos o se saben cuidar más o a qué se debe? Sí, el gato se sabe cuidar más. El gato normalmente se autolimpia, el gato se expulga, el gato normalmente tiene un poquito más de autoservicio, como quien dice. Pero lamentablemente el peor enemigo del gato cuando está en la calle es el humano, son los venenos, son las piedras. Mucha gente no les gusta a los gatos y no solo no les gusta, sino odian a los gatos. Va el gato al vecino, va a orinar el pasto, seca el pasto, entonces el vecino ya está preparando su veneno para poder envenenar al gato. Por eso es un mito que el gato tiene que estar libre. Nuestra selva es una selva urbana, no se necesita que el gato esté afuera. De 10 animalitos, de 10 gatos que llegan en enero, por decir algo que a mi consulta, que gatos que son de la calle, para noviembre ya nomás quedan dos o tres gatos. Se pierden, los mata un perro, los envenenan, los usan de tiro al blanco, de pedradas, en fin. No es el lugar ideal para un gato. Pero sí son estupendos cazadores, y válgame, porque verdaderamente si uno tiene algún lugar en donde tenga problemas de infestación de ratas, es impresionante cómo las ratas o huyen o se las comen. ¿Qué pasa? ¿Realmente los gatos se comen a las ratas? No, bueno, el gato se come a las ratas, salvo cuando realmente ya no tiene más que comer. Pero el gato pasa algo muy curioso. Va, mata al topo, mata al ratón, mata a la agartija, y va y se lo lleva como un trofeo al dueño, para que se vea que está desquitando su trabajo. Y bueno, mucha gente se espanta al ver esa cuestión. Pero es una forma de ellos de demostrar que está trabajando, que está haciendo su trabajo bien. Es impresionante. Yo en lo personal, déjame te cuento, en un gato de un vecino, bueno, en realidad era un gato callejero, pero le daba alimento al vecino, y siempre había una casa que le diera alimento, tanto croquetas como agua. O sea, ¿qué alimento tenía? Pero el gato prefería, sí se comía las croquetas, pero también cazaba. Y me tocaba verlo cazar, me tocó verlo cazar un ave en pleno vuelo, atrapar un pájaro y llevárselo a su cría. Y su cría se lo comió completo. Es impresionante, o sea, que sí complementan su dieta. Exactamente. Sí, obviamente ellos son carnívoros, al igual que los perros, son carnívoros. Entonces necesitan proteína natural. Entonces no necesariamente cazan únicamente por tener la presa, sino cazan por alimentarse. Principalmente los gatos destazan el ratón y ingieren las vísceras, el hígado, los riñones y la proteína de los músculos. Así que bueno, ellos pueden sobrevivir perfectamente mejor que un perro. ¿Qué tanto es cierto la creencia de que los gatos son portadores en sus heces fecales del toxoplasma y que es esto verdaderamente dañino para las mujeres? Bueno, efectivamente el toxoplasma gondi es un parásito, es un protozoario, que se encuentra principalmente en los gatos callejeros. Es ahí la razón por la cual no es bueno que su gato ande en la calle. No todos los portadores de toxoplasma gondi, o sea, si se le hace un examen a todos los gatos callejeros, puede ser que haya portadores, pero no necesariamente son transmisores de la enfermedad. Pero efectivamente si uno va a tener un gato, es muy importante tenerlo bien desparasitado, hacerle la prueba, sobre todo si hay mujeres en la casa que están planeando reproducirse, no tener un gato en la calle. Si a un gato se le hace un examen y sale negativo, no tiene ningún riesgo la mujer de contraer la toxoplasma gondi. Perfecto, pues Miche, muchas gracias. A mí me encantaría que nos dejeras tus números de contacto, por cualquier duda que el público tenga directamente, pues se comunique contigo y se la aclares, ¿no? Así es, claro que sí, estamos ubicados en Playa de Tijuana, en la calle Paseo Ensenada, 1336, y nuestro teléfono es el 630-07-38. Muchísimas gracias, doctor Omar Rivera, le agradecemos muchísimo su visita, te esperamos la próxima ocasión, sí, el próximo semana, ¿verdad? Así es. De acuerdo, muchas gracias, muy amable. Se está bien. Hay más información con Julio.